Nunca antes había visto una cosa semejante Que volara por el cielo tan tranquilo y tan campante Con un cuerpo tan pesado y un tamaño tan gigante Se lo juro y no se espante vi volar un elefante Se lo juro y no se espante vi volar un elefante Y que cosa sentirá mientras vuela por allá Debe verlos chiquititos cuando mira para acá Pensará que es un avión, pensará que es un gorrión Sentirá que es livianito como espuma de jabón Sentirá que es livianito como espuma de jabón Quiere hacerse un pajarito y volar despreocupado Para mí que se ha olvidado de que es un elefante Yo lo vi pasar recién y en verdad es alarmante Se lo juro y no se espante vi volar un elefante Se lo juro y no se espante vi volar un elefante